Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio fruto de la colaboración de Tacito, Bundocom y de Cuadernos Mac. En este nuevo episodio vamos a ver un truco bastante rápido para utilizar el traductor de Google mediante la aplicación Alfred App. Ya hemos revisado la aplicación Alfred App en un tutorial anterior y como recordaréis es un lanzador de aplicaciones que además nos permite hacer muchas otras cosas entre ellas hacer búsquedas web que es la base que vamos a utilizar para realizar este truquillo digamos. Entonces esto al final nos va a quedar en que vamos a tener un atajo en este caso en Alfred App como veis que es de translate auto es significa que va a traducir de un idioma automático es decir que va a detectar el idioma que le hemos puesto a español y vamos a poner una frase pues por ejemplo ilusiones ponemos ilusiones en inglés traducimos y directamente nos traduce nos detecta que es el inglés y nos lo pasa a español que es lo que le hemos dicho. Pero bien vamos a ver cómo hacerlo por defecto. Nos vamos a la página de Google que es translate google.es y seleccionamos pues por ejemplo en este caso vamos a seleccionar lo mismo seleccionamos ilusiones y si os fijáis ya directamente detecta que es el inglés está en detectado porque estaban estaba situado en esta posición de automático vamos a seleccionar por ejemplo seleccionamos otra y seleccionamos de nuevo detectar idioma directamente ya nos dice que es inglés que está siendo detectado ese idioma y que nos lo pasa al español o al inglés o al francés o a lo que nosotros queramos. En principio debe depender de lo que vosotros queráis. Podemos hacer uno para cada uno de los idiomas que nos interesen si trabajamos mucho con unos idiomas pues puede venir bien por si acaso no reconoce todo que no siempre reconoce todo o bien pues directamente si que lo que queremos traducir texto al español pues directamente seleccionamos en automático o imaginaros que sólo utilicéis el inglés podéis seleccionar sólo de inglés. Seleccionaríamos inglés y ya directamente podríamos traducir el texto siempre del inglés al español. Yo creo que es más útil la opción de automático con lo cual vamos a seleccionar en automático en detectar idioma copiamos esta url que si os fijáis nos dice que está en automático en este trozo y que lo va a traducir a español y la palabra es ésta con lo cual copiamos esa url nos vamos al fredapp nos vamos a la segunda pestaña a la que pone features y en web url directamente seleccionamos en custom search tenemos las búsquedas personalizadas que ya vimos anteriormente le damos al botón más pegamos esa url y ahora en vez de la palabra que introdujimos es decir en vez de la palabra que estaba traduciendo ponemos la palabra query rodeada de los corchetes ponemos el título traductor auto español como queráis ponemos auto porque es lo hemos puesto y si queriéramos cambiarlo pues básicamente sería cambiar el auto por las dos primeras letras del idioma en este caso inglés por ejemplo ponemos n o fr sería de francés pero bueno con auto debería funcionar ponemos un atajo de teclado por ejemplo en este caso vamos a poner gt de google translate y nos dice que pongamos una palabra de validación pero en este caso por esta búsqueda no sé exactamente por qué no nos funciona esa opción de probar esa búsqueda supongo que porque realmente no es una búsqueda pero bueno si le ponemos cualquier palabra y le damos a test nos dice que la dirección no es correcta sin embargo le damos añadir la tenemos aquí gt traductor auto español y nos pone la url yo la tenía aquí como veis y ahora lo que voy a hacer es traducir por ejemplo selecciono gt traductor auto español pulso la barra espaciadora y pongo lo que quiero pulso intro y directamente me va a la página del traductor de google nos selecciona el idioma automáticamente sabe que es inglés y nos lo pasa al español que es lo que le estamos poniendo bien y otra de las ventajas que tenemos a la hora de haberlo puesto en automático el idioma es que podemos traducir prácticamente cualquier idioma bueno prácticamente los idiomas que conozca google los idiomas que traduzca google pulsamos ahora gt y pegamos a auf wiedersehen que auf wiedersehen es una despedida en alemán o adiós en alemán digamos o hasta luego no lo controlo mucho y directamente ya nos detecta que es el alemán y nos lo traduce al español que es lo que le hemos dicho hemos dicho de automático a español y así como veis en este caso con muchos idiomas nos aparecerá por ejemplo vamos a seleccionar aquí en vez del alemán a español pues vamos a poner a japonés y entonces como veis nos lo traduce a japonés y además nos aparece cómo se escribe es decir cómo se pronuncia y nos lee ese texto sayonara sayonara bien pues bien hasta aquí ha llegado este mini tutorial este truquillo sobre alfreda y como siempre esperamos que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil un saludo y hasta luego